Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana, qué bueno que nos siga acompañando. Y bueno, hoy nos acompaña, nos da mucho gusto que esté con nosotros el candidato suplente del Partido Morena del Movimiento Regeneración Nacional a la Diputación Local, Miguel Ángel Vázquez. Usted sabe que Miguel es candidato suplente en Baina Fórmula a la Diputación y nos da mucho gusto que hoy haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Ahora como candidato. Sí, sí, sí. Fíjense que yo no encuentro así, y se lo digo de una manera muy personal, mucha diferencia en cuanto a los planteamientos que venimos haciendo. Es decir, considero que desde la experiencia en los medios de comunicación, ese acercamiento, ese contacto con la realidad, es bastante útil al momento de elaborar algunas propuestas. y yo no descarto, lo he dicho así, que también la actividad periodística tiene un alto contenido político, no político partidista, pero sí político en cuanto a que quiere incidir en, no solamente en el conocimiento de la realidad, sino en el cambio de la realidad. Por eso me siento, pues, prácticamente como pez en el agua también, pues, ¿no? Y ahora, pues, muy contento de estar con ustedes aquí en este programa. Pero la política sí tiene sus, ¿cómo te diré?, sus bemoles, ¿no? Es decir, seguramente se están enfrentando ahora a los acuerdos, a los grupos, a una serie de cosas que como periodistas luego criticamos. Claro, claro, sobre todo el tema de los códigos, ¿no? Hay ciertos códigos ahí, ciertos lenguajes, efectivamente. Hay esos, efectivamente, esos acuerdos donde yo creo que precisamente, y respecto a la crítica que hacemos desde los medios de comunicación, a esos acuerdos muchas veces que hacen al candidato o al político ser poco congruentes y en ocasiones nada congruentes, es algo en lo que yo en lo particular quisiera mantenerme firme en las convicciones. Es decir, para mí en lo personal sí es una prueba de fuego en el sentido de, sobre todo, el tema de la congruencia. Es decir, llevar a cabo aquella crítica que desde los medios de comunicación he venido haciendo. Es decir, ser congruente. Si algo proponemos, si algo sostenemos ante el electorado, tenemos que cumplirlo. ¿Y es fácil? No, no, es complicado, ¿no? Yo creo que es de dos formas hay que verlo. Por ejemplo, en los recorridos que estamos haciendo, hay una diversidad de inquietudes, de reclamos, de solicitudes. Y al respecto, en lo particular, yo le he venido diciendo, junto con el candidato, a la gente que nos escucha y nos hace sus planteamientos, que no nos vamos a comprometer a entrarle a atender problemas en los cuales no estamos capacitados. ¿Qué quiero decir? Y pongo unos ejemplos. En Loma Bonita, se nos ha solicitado insistentemente acompañar procesos de lucha que tienen que ver con la reivindicación de derechos agrarios. Y ahí, en lo particular, un servidor y también Toño Gómez, que es el candidato titular, les hemos dicho que dentro de nuestras capacidades, de nuestras experiencias, vamos a acompañar. Por ejemplo, Toño Gómez, ¿cómo? En el tema de la gestión. Él tiene amplia experiencia en el tema de la gestión y un servidor desde el punto de vista del litigio agrario. Entonces, ahí, por ejemplo, hay planteamientos muy interesantes, como el del ejido de La Palma, en Loma Bonita, donde 50 derechosos recibieron en papel 60 hectáreas, pero únicamente les entregaron 36. Entonces, la pregunta es, ¿dónde quedaron las restantes? Entonces, menos de media hectárea para cada campesino, pues es así como que una situación muy preocupante. Siendo que tienen como vecinos a personas que tienen entre 100, 200 y hasta 300 hectáreas. Entonces, esa es una situación de mucha injusticia, en la cual yo creo que desde Morena tenemos que incidir, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de la gestión y el acompañamiento. Y es a eso a lo que sí nos estamos comprometiendo. Otros aspectos, otros planteamientos que también se hacen, pues nosotros lo que le decimos a la ciudadanía con toda claridad, es que esas demandas justas que tienen que ver con, por ejemplo, salud, caminos, eso tiene que atenderse desde otros niveles de gobierno, y sí, con el acompañamiento de los legisladores, pero con mucha claridad decirles que esa es una atención que se da desde el ámbito más de la gestión. Entonces, nosotros consideramos que cuando se le habla con esa claridad al ciudadano, no dejamos pie incluso a que la gente se decepcione y diga que uno le miente. También lo que venimos diciendo es con toda claridad que si la gente se organiza y está dispuesta a trabajar, a luchar por esos reclamos, por la reivindicación, por el logro de esos reclamos, pues nosotros vamos a estar no solamente en una época electoral, sino más allá de la época electoral, porque precisamente algo que quiere distinguir a Morena de otros partidos que también se autoadscriben como de izquierda, es que necesitamos recuperar esa actitud de acompañar las luchas sociales, las luchas de los campesinos, de los colonos, de los comerciantes. Y entonces es desde esa perspectiva un enfoque que nosotros creemos puede venir a refrescar y a darle sentido también a la participación política. ¿Cuál es la inquietud más sentida, que tiene más presente la ciudadanía o quienes visitan ustedes, digo, y ante los antecedentes históricos, de que reciben dádivas, reciben despensas, en fin, ¿cómo manejan eso? Sí, esa parte es muy interesante y en la que yo en lo particular he ido obteniendo cada vez mayor claridad. Efectivamente, hay un, para empezar, un desencanto. La ciudadanía no cree en los partidos políticos, en lo que vienen a plantear los políticos y tienen razón. Tienen razón, pero también desde mi particular punto de vista yo creo que se ha sobredimensionado y se ha malentendido el papel del legislador. No se ha explicado a profundidad, con suficiente extensión, el hecho de que los legisladores tienen como única función relevante, trascendente, la elaboración de leyes, la reforma de las leyes que no sirven. El tema de la gestión se ha visto, y hay que decirlo con mucha claridad, creo también, más como también una oportunidad para el legislador de ir ampliando su base social y de irle permitiendo también escalar en esa oportunidad, ese abanico de posibilidades de pasarse a otros puestos de elección popular. Entonces, reitero, creo que cuando el ciudadano no tiene claridad suficiente sobre cuál es el papel del legislador, podemos caer, y por eso precisamente, creo yo, hemos caído en esa decepción porque se ha sobredimensionado el tema del legislador. Nosotros le venimos diciendo a la ciudadanía, con toda sinceridad, que las cosas no van a cambiar con el solo hecho de que elaboremos una ley. Las leyes no cambian la realidad, y eso hay que puntualizarlo mucho, pero las leyes sí ayudan a cambiar la realidad cuando existe voluntad política. También las leyes no cambian la realidad si no hay un proceso de toma de conciencia y de organización por parte de los ciudadanos. Es decir, hay una cantidad suficiente de derechos, el derecho humano al agua, a la alimentación, a la integridad, a la seguridad, etc. Pero si como ciudadanos no los exigimos, entonces esos derechos pueden estar perfectamente plasmados en una constitución, pero si no hay esa madurez de parte del ciudadano para exigirlo, si no hay esa exigibilidad, pues no podemos llegar a hacerlo realidad. Entonces, lo que venimos haciendo también en un proceso que me parece muy interesante de pedagogía popular, es decirle a la gente que tenemos que ir avanzando en el tema del conocimiento de nuestros derechos y nuestras obligaciones ciudadanas. Porque nos han enseñado que nuestra democracia se agota el día de la elección y no nos han enseñado que también parte de nuestra obligación ciudadana consiste en exigirle al legislador, al presidente, al gobernador y al presidente de la república resultados después de las elecciones. Oye Miguel, ¿y cómo has encontrado el distrito? Es decir, un distrito, sobre todo ustedes como un partido nuevo, nuevo como partido, pero en cierta estructura, pues ya son militantes de algunos años, sobre todo del PRD y de algunos partidos políticos en Oaxaca particularmente. ¿Cómo has encontrado el distrito 01 en materia política? Es decir, la gente está cansada, está decepcionada, hay interés, hay participación y en base en eso, ¿cómo esperas el 7 de junio? Sí, efectivamente, hay un desánimo, hay un cierto desinterés e incluso hay mucha buena parte de la ciudadanía que dice que no irá a votar o que votará en blanco o anulará o le pondrá una leyenda ahí criticando a algún partido político. Al respecto, nosotros lo que venimos insistiendo es que en tanto no tengamos otro modo de elegir a quienes conducen los destinos de nuestro país, de nuestra región, pues tenemos que emplear el sistema que tenemos, que es mediante partidos políticos. Lo que también nosotros venimos diciendo es que si hemos llegado a este nivel de descomposición, es porque los ciudadanos no hemos tomado esos instrumentos que nos da la ley para participar y esos instrumentos son los partidos políticos. Efectivamente, es difícil. Son muchas veces mafias, son grupúsculos de poder que se alternan en la dirigencia, son familias, pero en tanto como ciudadanos no reclamemos, no exijamos, no nos metamos a esa participación, van a seguir siendo así. Entonces, ante ese clima de desánimo, de descrédito de la actividad política, nosotros lo que venimos diciéndole a la ciudadanía es que es el momento precisamente de participar. Y si nosotros dejamos de ir a las urnas, precisamente estamos permitiendo que esos que sean adueñados de los partidos, que los tienen como negocios, que no responden a los intereses de la ciudadanía, pues sigan en la misma dinámica. Entonces, reitero, en tanto no tengamos otro sistema para elegir a nuestros gobernantes, tenemos que usar el que nos ha dado la Constitución, que es el de los partidos políticos. ¿Y listos para el debate? Por supuesto. Sí nos parece muy interesante, nosotros hemos dicho siempre que si algo enriquece la vida democrática, la vida política en lo general, es el intercambio de ideas. Es respetuoso, con datos firmes, con datos duros, y eso le cierra, en buena medida, el paso, creo yo, a aquellos que se valen únicamente de la estridencia, de la descalificación, o de la compra de votos, o del voto duro incluso. Entonces, bienvenido al debate, estamos más que puestos para ello, y consideramos que nuestro candidato va a tener amplia ventaja en ese debate. Pues Miguel, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a estar atentos a la campaña, y a los detalles que se ocurran en lo que resta de esta campaña. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más informaciones. Miguel Ángel Vázquez, candidato suplente a diputación por el Distrito 01, por parte de Morena. Regresamos enseguida.